Música Bueno, en primer lugar mi nombre es David Gallardo, soy percusionista y baterista, desde hace mucho tiempo me dedico a la música, en este caso he llegado a ser invitado por la Orquesta Sinfónica para interpretar Carmina Burana, que lo vengo haciendo desde muy pequeño, especialmente en esta obra y con la Orquesta Sinfónica. Me llamo Arturo Leitón, mi formación básicamente ha sido realizada en el Conservatorio Nacional de Música y posteriormente ya acá en la Orquesta Sinfónica, en la especialidad de contrabajo clásico. Mi nombre es Jorge Núñez, soy el solista barítono invitado a este concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Sociedad Coral Boliviana, incluyendo el coro de niños de la Sociedad Coral Boliviana. Música Bueno, desde muy pequeño yo estudié en el Conservatorio Nacional de Música, percusión, pero me fui hacia la música popular, hacia lo que es el rock, soy baterista, rockero de digamos profesión y me he estado dedicando también al hecho de que me haya inclinado a lo que es la música clásica selecta. Yo vine a formar parte de la Orquesta Sinfónica muchos años atrás, debido a que mi padre era chelista de la Orquesta Sinfónica durante 44 años, de ahí que la familia Gallardo es bastante conocida en cuanto al ámbito musical se refiere. Aparte tengo una licenciatura en Administración de Empresas, también me dedico a hacer consultorías un tanto todavía privadas, no sea solamente por un tiempo corto, pero también me dedico bastante a la música como bajista y contrabajista. Música Bueno, yo recibí la convocatoria nuevamente del maestro Willy Posadas, que es mi profesor, mi mentor en cuanto a percusión se refiere. La Orquesta Sinfónica siempre se ha caracterizado con un profesionalismo bastante amplio, bastante exacto en sus interpretaciones y para mi pues es un placer pertenecer en este elenco tan hermoso y por supuesto junto a lo que es el coro, en el cual también yo participé como tenor muchos años atrás. La Orquesta Sinfónica en esta obra se ha preparado más o menos como los cuatro ensayos leyendo la música y para poder fusionar nuevamente los dos últimos ensayos con la coral boliviana. La Orquesta realmente maneja un... tiene una versatilidad muy grande, son músicos excelentes y pueden armar un repertorio de este nivel alrededor de dos semanas. Son contados los ensayos y bajo la dirección de Beymar Arancibia, entonces todas estas partes que vienen se pueden cohesionar de una manera perfecta. Vengo cantando esto durante varios años y esta vez he tenido la suerte de ser invitado por el maestro Beymar a participar de esta apuesta. El tiempo de preparación ha sido más o menos dos meses y bueno, estamos esperando que el público nos venga a acompañar, van a disfrutar de un espectáculo muy bonito. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, mi nombre es Beymar Arancibia, soy el director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional. Este es mi segundo año dirigiendo esta maravillosa orquesta. Bueno, estamos presentando una de las obras más populares del siglo XX de la música clásica que es la obra Carmina Burana. Es una obra bastante grande, incluye una orquesta enorme, coro a cuatro voces, un coro más pequeño de cámara, coro de niños, solistas, vocales. Es un emprendimiento bastante grande, es una obra como dije muy popular. El público le estaba pidiendo desde el año pasado que la orquesta vuelva a tocar esta obra y ahora tenemos el gusto de presentarla nuevamente. La orquesta sinfónica tiene una programación aproximadamente cada dos a tres semanas. Hacemos un concierto, el próximo concierto tocamos la Sinfonía 4 de Tchaikovsky y el concierto de Aranjo, es para la guitarra y orquesta. Están todos invitados. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!